Nosotros queremos terminar con 85 puntos y esperar lo que pase en otros campos. Pienso que mi equipo está haciendo una temporada extraordinaria, 82 puntos, jugando un fútbol impresionante, muy bueno, y la verdad que hay que terminar bien, terminar bien, con buenas sensaciones, y luego esperar lo que va a ocurrir en otros campos. Se nos hace falta que no haya sido de la sala, pero está claro que piensas ya más en el que yo, ya me hiciste todo esa partida al portón, que a lo mejor era un momento de derrotar, de dar descanso, de pensar en esa línea. Sí, bueno, que nosotros siempre contemplamos posibilidades, pero saldrá un equipo con garantías, un equipo que para mí en este momento es mejor para este partido, y para, con garantías, ganar aquí y hacer buenas sensaciones, que es muy importante. Lo muy importante es ganar y salir con buenas sensaciones para posible play-off si sucede. ¿No te lo ha pasado a la plantilla el mal dictado del otro día? Es el pequeño hundimiento que se empate a la línea del portón. Sí, bueno, que era un pequeño traspié, porque realmente después de ir 0-2 ganando, jugando buen fútbol, y de repente pegamos un bajón, y nos empatan, y luego que el Celta ha ganado, y eso es bueno que me ha armado muchísimo nuestras posibilidades de subir directamente, pero bueno, la vida sigue y nosotros tenemos que ir abordando todas las posibilidades nacionales. Gracias al equipo cansado.